Hola a todos, me distancié de las redes sociales porque tuve una semana bastante complicada, pero ahora que estoy bien y fuerte, quiero compartir con ustedes algunos pensamientos que tuve. Muchas veces nos preocupamos de cosas sin importancia, como las redes sociales, de vivir una vida irreal y nos olvidamos de la familia, de nutrirnos espiritualmente y de agradecer diario por tener salud, por estar bien. Estamos pasando por una situación muy complicada en todo el mundo, en lo que lo único que deberíamos de hacer es quedarnos en casa, aislarnos. A mí me toca pasar esta situación lejos de mi país, gracias a Dios estoy con mi madre, pero las dos extrañamos mucho a toda mi familia, así que te quiero pedir a vos que tengas la suerte por estar con ellos, que les digas te amo, que les dejo un beso, un abrazo, no todos tienen esa suerte de poder hacerlo. Deja de preocuparte de las cosas externas, del dinero, de los viajes, de cosas materiales, porque al fin de cuentas eso no es lo que llevamos, llevamos eso que sembramos, de todo el amor que dimos, que seguimos dando. Algo que digo y confirmo es que no hay nada más importante que estar con la familia y es algo que no cambiaría por nada en el mundo, así que aprovechalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!